Voy a tomar aguardiente Hasta acabar con mi pena Oiga señor cantinero Deme otra copa bien llena Ella era el ser que adoraba Y anoche me despreció Y me dicen los que saben Que en sano juicio no aguanto yo Dicen que un hombre borracho Poco le importa la vida Voy a tomar aguardiente Hasta curarme esta herida Que me dejó aquella ingrata En mitad del corazón Yo la adoré no creyendo Que ella me pagaba con una traición Hoy es el día que yo bebo Hoy me emborracho por ella Oiga señor cantinero Tráigame aquí una botella Yo la quise con el alma Y anoche me despreció Y me dicen los que saben Que en sano juicio no aguanto yo Y me dicen los que saben Que en sano juicio no aguanto yo Que en sano juicio no aguanto yo Gracias.